En un polémico acto, dos activistas climáticas y sociales pertenecientes al grupo conocido como Riposte Alimentaire lanzaron sopa contra uno de los cuadros del pintor Claude Monet en el Museo de Bellas Artes de Lyon el pasado viernes 9 de febrero. Este grupo es conocido por realizar actos similares en otros museos, incluyendo el famoso lanzamiento de sopa contra la Gioconda de Leonardo da Vinci en el Museo del Louvre. La obra objeto de la acción de esta ocasión fue Le Printemps, una emblemática pintura de Monet. Según los activistas, esta protesta simbólica busca llamar la atención sobre la urgencia de actuar frente al cambio climático y la seguridad alimentaria. El grupo justifica sus acciones diciendo que esta primavera es la única que nos quedará si no reaccionamos. Riposte Alimentaire propone una solución alternativa al desafío del cambio climático y la seguridad alimentaria. Argumentan que la alimentación deberá ser incluida en el régimen de la seguridad social y abogan por una transformación de la agricultura para hacerla más sostenible y asegurar salarios justos para los trabajadores agrícolas. En respuesta al incidente, el Museo de Bellas Artes de Lyon condenó el acto y anunció que tomará medidas legales contra los culpables. También indicaron que reforzaron las medidas de protección para sus obras para evitar futuros incidentes. Las opiniones sobre estas acciones son divididas, mientras algunos ven en ellas una forma efectiva de llamar la atención sobre los problemas ambientales. Otros la consideran un acto irrespetuoso hacia el patrimonio artístico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!